bueno vamos en camino estamos en santa rosa de cabal vamos en camino hacia lo que son los famosos y conocidos termales de santa rosa quiero darle las gracias por haber descargado el pdf y aprovechando esta oportunidad y como se ve que tú eres una persona que toma acción queremos ofrecerte este curso de siete días james quiere decirle que se va a explicar en el primer día lo que en el primer día necesitamos explicar o tú ustedes necesitan saber su único por qué porque que te motiva verdad su motiva sí porque quieres aprender inglés es por trabajo trabajo para viajar para nosotros si es para viajar pero es importante saber a su único por qué su propio por qué y también cuándo cuando ponerle una fecha recuerden que una meta sin fecha no es nada más que un sueño entonces hay que tomar acción día número 2 james día número 2 es hay dos partes de rompecabezas para aprender otro idioma hay dos partes uno es el base es los fundamentos la base sí exacto es vocabulario y la gramática por supuesto necesitan pero otro parte es que ustedes necesitan la práctica de la práctica también tiene dos partes escuchar y hablar y el día número 2 les vamos a dar una explicación acerca de las bases la base número 1 gramática vocabulario pero sobre todo la práctica verdad hablar y escuchar día número 3 número 3 es que no puedes comer un elefante en sólo un mordisco mordisco sí ok la idea es fácil que es mejor es más rápido si tú puedes aprender poco a poco y qué significa es si puedes aprender una cosa muy bien un frase o una palabra muy bien va a aprender inglés más rápido si vas a tratar de aprender como 500 palabras a la vez y yo sé que hay muchos cursos ahí afuera que te ofrecen hey 100 verbos 500 verbos pero qué efectividad tiene aprenderse 500 verbos en un día recuerda que cuando te sirven el almuerzo tienes que ir parte por parte no te lo puedes meter toda la boca exacto día 4 4 ok 4 antes de hablamos del paso número 4 hablemos del paso número 5 está bien ok número 5 o sea el día 5 al día 5 ok vamos a explicar cómo ustedes pueden encontrar nosotros hablantes de inglés que quieren practicar con ustedes vamos a explicar exactamente cuál tipo de persona como yo quieren aprender inglés y quieren español español y quieren practicar con ustedes entonces el día número 5 vamos a explicar técnicas para que tú encuentres a esa persona para practicar exacto sí y eso nos devuelve un día porque la pregunta es bueno ya encontré a esta persona el gringo para practicar qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer exacto en entonces día número 4 es un método para practicar y ahí es donde viene el método share lingo exacto tenemos un método que que funciona como dos personas un hablante de inglés y un español hablante puede practicar efectivamente ok antes de encontrar a alguien que necesitas un plan para la práctica sí y eso te lo vamos a dar en ese día te vamos a explicar y bueno y vas a tener acceso a unos formatos únicos con los cuales vas a poder sentarte a practicar con esa persona exacto ok es fácil realmente para aprender para ganar confianza de hablar es fácil cuando sabemos cómo cómo hacerlo y el último día vamos a entrar en el tema de la tecnología verdad cómo tomar provecho de tantas cosas que hay afuera cómo utilizar las aplicaciones del celular hay muchas cosas gratuitas con las cuales tú puedes aprender la gramática puedes aprender verbos puedes aprender todo eso para llevarlo a la práctica y hablar con esa persona que conociste exacto ok porque depende en dónde vives quizás es fácil encontrar a alguien para practicar cara a cara pero para armar para la mayoría es más cómodo o más fácil encontrar a alguien en línea porque hay muchas opciones para practicar como whatsapp o messenger o si todo funciona hay muchas comunidades en línea en facebook que hay gente como mi amigo james que quieren aprender español y hay gente como yo hace un tiempo atrás que quería aprender inglés y una de las cosas que a mí más me ayudó a aprender inglés fue el hecho de poder practicar con alguien en vida real ya fuera cara a cara o por cámara y recuerden todos que la práctica siempre es gratis la práctica es gratis cuando encuentra un amigo para la práctica pueden practicar gratis ok vas a ser un amigo vas a conocer a alguien en otro país tal vez con el tiempo se puedan reunir y puedan lograr una gran amistad recuerden que no hay que posponer tomen acción del en clic al link de abajo exacto déjenos su información van a ser solamente 10 dólares para tener acceso a todo esto y creo que vale más una membresía de netflix verdad james exacto si la práctica es gratis pero ustedes necesitan saber cómo practicar con un mapa para llegar a tu meta y entonces no cuando es hoy no esperes más exacto recuerda tú porque quieres mejorar tu trabajo quieres mejorar tu inglés para entrar a la universidad quieres poder ir a hablar con los profesores de tus de tus hijos y poderles entender en fin piensa que es lo que te motiva no es y también que no importa que estás haciendo en este momento para aprender más vocabulario si usan duolingo rosera stone o si están tomando clases de inglés ok que necesita necesita la práctica la práctica hacia el maestro y como pueden apreciar ustedes esos hermosos paisajes acá estamos ya llegando a el sitio de termales acá en santa rosa de cabal queremos agradecerles tomen acción esperamos verlos en el grupo de serlingo por favor únanse a la página en facebook síganos en instagram y bueno ojalá nos podamos encontrar en un evento en vivo en un futuro les deseamos muchos éxitos hablen practiquen cambien su vida exacto ok es fácil y rápido chao chao gracias